El siguiente video es una basura Bueno, ahorita voy a mi mejor cambie Vamos a hacer un intercambio mágico A ver que me da Uy, me está dando hambre Se está ligando a conexión Vamos a mandar A A A Me borrar, me borrar A la cabeza Intercambiar, bueno, se dio el mood bará Chile Gracias por tu servicio, la neta, todo bien Es pura estrategia, ¿verdad? El oinkone, ¿qué pedo? Vamos Ah, ya está rápido El japonés se va mandando mamás hasta ahora Verde en the pinch Saben que me dan Y es un Muy bará, te dije era un japonés O un chino, no sé qué sea Todos amigos Lithium Lithium, perdón ¿Cómo se llama ese, güey? ¿Es un pedo? No, pues quién sabe Angelium, vamos a ponerle sí Ah, Phineon, me bome Lithium, Lithium es el libio Bueno, también sirve para la Pokédex Es como puede andar atrapando a medio mundo Es como puede andar el mismo A ver si no se va con su mismo dueño Sí, ya, vamos Ya tan rápido no Ahí bueno, entramos bien veloces Tardamos tiempo Si no, hay Podería, hectare Un, 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 un Un, un Se buggeó a este pedo. ¿Ya la confieses? ¿Cómo sabes que se me traeis carretas o qué? Bueno, vamos a ver a dónde vamos a ir con este vato. Ahí está para... Perdón, ¿con qué? No veo. Vamos con este vato mejor. Vamos. Bueno, antes de llegar vamos a ver este pedo con... Elwood, intercambio, sabroso, sabroso. Guardando. Guardando, Liz. Adiós, amiguito. No, no eres tú, soy yo. A ver, espérame lo que voy a regresar. A ver, te quiere, wey, no mames. Qué pinche casualidad, wey. Qué pinche casualidad. Wey, wey. Al final te quiere Mulvara y no mames. Nada, que son pinche Mulvara de mágico, wey. Con pinches cinco estrellas y no me quiere nadie. Una horita. Se va a rotar cosas. Se va a rotar cosas. Sí. No quería pelear, ¿verdad? Pero bueno, tú no olvides. Se va a rotar. Se va a rotar. A ver, déjame pelear. Levelear un poquito. Levelear, no sé cómo lo conozcan ustedes. Pero pues, bueno. Farmear, no sé qué pedo. Levelear. Vean eso. Mames, es un pedo, wey. Voy a un arbolado de una, pero pues a mí me gusta irme caminando. Bueno, en este caso, rodando en la moto. Está entrenado. Esto, tira y vuelta. Yo tuve una gociencia, ¿no? Opips. Oh, los Opips. ¿Dónde está? ¿Qué pasa? No vamos a subir ni un nivel, bebé. ¿Dónde vengo? Vamos a pelear aquí con esta. Va a tener Pokémon de tipo Dragon, por lo que está diciendo. Un Gumi de seguro. Vamos. Tengo que ganar el Gumi, bueno. Si tiene un Gumi. Ah. El King Run, King Run. Canto Candente. Se hace en toda la cara. Y ahora. Que le llegue a detener un Gumi. Todos tienen un Gumi cuando dicen que tienen dragón. El Gumi, Gumi, gusano. De los Gumi, Gumi, gusano. Se hace en Dios. Esa pinche ataque me cago, bebé. Tiene un camarada cuando, en la época de... De la amarilla y azul, yo tengo la amarilla y el azul. Hombre, como me emputaba cuando usaba protect, güey. Yo, güey, pégale. Si no te estás defendiendo, ya se pega. Pero ahora, en esta época, es estrategia, estrategia. Supernotas. Vámonos. Oh, no, me ganaste. Lo siento. Si no, ya ves, te dije, güey. A ver, a ver, a lo mejor. Oh, chingale. El pitabloo, antes que decían. Ahí está. No, quiero matar. Ahí, güey. Si me equivoco, ahí me subo. Creo que tengo a Simón. El camarero raro, dos. Los dos de una vez, a menos. Todo, todo, la verdad. Ahí, güey. Usar, también. Ahí voy. Es que así la va a salir bien. Sí, muy caramelos. Como quieras, voy a un poquito, no mames. Ay, ya se ve. La proteína, creo que a nadie le queda, nada más que al Google. Ah, no, ya no le queda a nadie. A ver. Tú, no. Patini. Patolin. Gatini, no. Meo, no, a nadie le queda. Ni pedo. Ya, vamos a la señora. De Dunspar. Puta madre. Bueno, ya no estamos aquí. La primera vez que vi ese cabrón en la cresta. Dije, yo no soy de la cueva. Ni me gusta. Lo que es. Bueno, tenía como pinches, ¿qué? Diez años o un año 2000. Estamos viejitos ya. Mira, este pelo de negro, de blanco, se pintó. O de colores. Si usas tu tinta, va a ir. Chingo, ya. Bueno, pues, ¿eh? Vale, chiste acá. Vamos a ver cómo te pongo. Bueno. Siempre me equivoco, güey. Ojalá sea un pinche legendario, güey. Un legendario y shiny. Adiós, Woodverite. Ya te vas con no sé quién. Pero por eso es otro. No sé si es shiny, no. No le veo. Y ese. Y ese no, güey. Quiero puro shiny, man. No, por la mierda. Ah, no. ¿De dónde viene este güey? Ah, es este Gizu, güey. Ángel. Y... Muy bien. No tengo ni aquí, no se atrapa. Está bien. Aunque tengo la... Versión, ¿verdad? Para jugar. Y la he empezado. ¿Qué es eso? Marculé. Me dio el brazo al Psydon. Dije, qué onda. ¿Quién es ese Pokémon? Es ahí como los memes. Ah, ¿quién es ese Pokémon? Tiene forma de YouTube y salen como una mamá. Pero al señor le gusta y estoy caminando. No, güey. No, güey. No estoy muy caminando. Es nomás de vuelo rápido, ¿no? Fruta Vestura. Voy a pista lejos, mi mami. Pero no pasa nada. Tenemos este pedo. Fruta Vestura. ¡Puta Madre! ¿Quién es? ¿Pircín chino? ¿Cómo se llama esa chinedra? Ay, no. Sí, no. ¿Qué es eso, güey? Bueno, esos Pokémon ya no tienen formas de... Cosas normales. Cualquier cosa ya es un Pokémon, güey. Ay, es un fantasma porque lo encantó. Ah, sí, güey. Se me puso un fantasma. Ah, pues ya hay una taza, ¿verdad? No te voy a ver un plato, güey. Le voy a decir un pinche tendador, pero capaz que sí hay. ¿Ya hay una llave? No, pero eso nada. ¡Puta Madre! ¿Qué pedo? ¿No ha venido aquí o qué? Pues parece que no. Bueno. Bueno. Sin querer queriendo, ¿verdad? Ah, chingá. Güey. Es muy tembloroso. Oh, güey, pinche... Es pimiento. Es pimiento moroso. Y en tres. Vamos por el piso. Ahí está la puertecilla. Hariyama mix. El Hariyama, ¿verdad? Tiene forma de... No sé qué es el Hariyama, pero bueno. Bueno. Tiene forma de bolas. O la llama. Mami, se nota bien culero, güey. Ándale, pinche profe. Profesor. ¿Qué pasa, Alex? ¿Sigue director? Ah, sí, yo soy encima. Con lo fácil que es de poner un botón que diga skip. Y ya, bueno, no está aquí. Tengo que mirar la ala. Ay, bueno. Ya. Ya lo mando a otro pico. No, a ver. No me acuerdo, no me acuerdo. Se me olvidan, se me olvidan. Ah, no. Si me olías ahí, no me. Es aquí, ¿va? No, no tenía. Vamos a mandar uno. Aprovechar, aprovechar en línea. Porque te cobran. Pues no, ¿verdad? Están cobrando un cingo y no la aprovechan. Pues no. Impidimos. Dios, impidimos. Tres, güey. Creo que este era cristal, pero pues no. No me acuerdo cuántas trías era, pero pues nada. Vamos. ¿Por qué no te pierdas por dónde has venido? No tengo que ver al... No, tengo que ver al jefe del grupo veneno, como sea. Llévame ante don Enzo. Enzo Ferrari. Y dale al mismo nos. Y el mismo nos ha pedido que no dejemos pasar a nadie. De forma el que no estabas. ¡Qué largo! Y yo te digo que no pienso moverme de aquí, pedazo. Tenía que venir el plástico de tu ruta cuando me deshubo a la narices, ¿verdad? Interveniremos en el sueño en vereda. Yo me meto en pedos ajenos, ¿eh? No hay pedos. Yo la amo. Soy carachueca, carapoteca y carapoteca. Todos soy. A ver, ese bato me conozco. Uy, o sea, soy la riata, güey. Soy la riata, tal. Me voy a pliarme a ser como aquí yo. Sí, nada mal. Sí, o sea, sin interponerte encima. Ándale, güey. ¿Qué puedes tener, güey? Un pinche... Vido. Tupitín, tupitín, tupitín. Gulpin. Qué impresionante, gulpin. No, ¿cómo lo voy a hacer? Está a nivel 30. Dios mío. Dios mío, ayúdame. La verga, 300 de vida. No, no, no quiero cambiar. Slururururur. Arquíctor, sí, grafitón. La grafitix. No sé si me lo pasan ahí, un intercambio maravilloso. Esta es la base del Grupo Veneno, como si yo como escadrón, como se puede pronunciar, si. Jefe Venzo es todo un manita y se ocupa de diseñar los trajes del equipo, un tipo bastante peculiar tía, la verdad. Su comportamiento puede resultar un tanto errático, ah, está loco, wey, estás loco y perturbado, es loquito, loquito del centro, no te vamos a enderezar, wey, es un poque putazo. Bueno, como ya vi que el pinche cocodrilo, no tiene ataques, vamos a, ¿dónde estás? Eter. Eter máxima, magallar. ¿Canto? ¿Canto calenturiento, wey? ¿Quieres enfrentarme? Sí, wey, claro, claro, sí, sí, rápido, rápido, wey. Muy bueno. La super alarma que no se oye, que les costaba poner una pinche alarma, un sonidito de pin, pin. green, pinche, como se llama. Repetitivo el pedo. ¿Quieres, qué es esto? Cidado con ese dato. Ay, wey, estaba al revés, no vienes la forma y pensé que eran las chumpas y la meta. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, qué onda? ¿Qué onda, qué onda, qué onda? ¿Ya sabes? ¿Qué onda? un modo que digo brimer la serpiente esa, no me rompsé, no se va a ir perfecto yo no me voy a pegar un grifo y yo no me voy a pegar modo grifo modo grifo 7 pero no se ve en los patas entonces orejines a mi todo lo van en la principal, a pesar de que mis orejas no oyen te lo verán vale, seguramente se va a hacer que juega un gps por hora ya no ah no, ¿faltan qué? a la madre me faltan dos voy a 20 más voy a 20, no, voy a 20 más carne, el cañón ¿quién es? ¿cómo se llama este huevo? los glories ah, ¿qué? swallows bueno, listo, listo amiguites nadie puede conmigo, bueno, hasta ahorita por ahí le hubiera puesto otro porque no, no sé vale, voy a volver un poco como un pintor de nivel, no sé, acá 60 pero no, un camión, el mismo pinche camión así que voy, soy Sález la bellaca bellaca, bellaca perrito que se encuentra en el culte de Ultra Hard Team Star gracioso destino colmado de veneno es el único que os aguarda aquí aferenzo desfacetate desfacetate entuertos la madre hay unas palabras en español de España que no entiendo pero bueno entuerto sé que es un tuerto, ah, pero entuerto enzo del Tino Star te desafía oh, una festecilla bueno vamos a probar con esto en un segundito un minutito es que es cultante oh, nomás no puedo ser aquí la Tera no me gasto repaprum repaprum ah, sí, me parece que era de abajo es diferente oh, no, 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 es más grande en suerte en suerte me parece que era Mojo también no Mojo, ve te lo voy a entrar en la cara me parece que es el de Lola también en curso de colores Me quedaría mejor eso De la ropilla Pero no sé Que de repente sacarle el payaso No sé cómo se llama Aprovechando los pinches Estuajes que tiene el camión Autostar Sí Nivel 32 Creo que si sigue la historia De una por una Así como van No hay poco de nivel Pero no sé cómo chingos me fui Que me la estaban metiendo Hasta que dije no Ni madre Me puse a entrenar a mi chico Es un pedo Entonces puedes andar ahí Está todo pinche maniático Pero no me disculpe Mi mamá está en grande Está aquí en ese área Y está en grandota De un putazo Te deja en un sueldo Así hay una vieja No trabajaba No tienes nada Así que siento Se va a todos los audífonos Se parece al Raperillo de acá De Team Skull Listo pinche El grupo venido de aquí Está derrotado Tomás Y beber todo este artificio Y beber todo este artificio Don Zamora Del pinche de Pokémon Ese de grafitero Don Enzo Cameradale Este chaval Estaba empeñado En venir a verte A toda costa Dice que tiene que hablar contigo Don Enzo Tiene da bien escucharme Aunque solo sea el momento ¿A qué habéis venido? Ayudad a mi cámara Si seguís haciendo novillos Como hasta ahora Vais a terminar expulsado De la academia Haciendo novillos Haciéndote el güey o qué El güey o güey Lo lamento Es que aún no tenéis noticias De la autoridad suprema De Diosito De arrañar Diosito Güey Si no Vas a la escuela Una hora Una hora Toda la vida Toda la vida Nada más Un chingo En este pedo Se está haciendo bien repetitivo Este pedo Les gano a todos Mi mismo pinche Pokémon Nada Quitame la meta De que decían Los puntos Shalalá Shalalix Shalalix Quedame los puntos Y Simón Ya 7000 7000 PG2 Ah no PG Coin Otra vez Esta Loquilla Porque sale este güey Cada rato cuando viene ¿Le gusta o qué? No sé si le gusta o qué Se lo quiere comer No mames Es furrísimo aquí Pokefilia Simón Simón Vamos 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 Vémenes A la Burger Time Alex No dejes que te venzan No van a ganarme Ya Quiero Quiero llegar acá Con el climatón Que bien chido La Burger Time Se ha actualizado Ay que padre Bueno Es hora de hacer Un pequeño corte No se tenant No te transporte Gracias.